La Casa de la Condesa de Torre Isabel acoge hasta el día 29 la exposición Taro y Capa en el Frente de Málaga, dentro de los actos de la séptima edición de la muestra de cine de la memoria La Desbanda. La exposición muestra que las cosas no fueron como contó durante años la versión oficial del régimen. El 10 de febrero de 1937, tras visitar la recién ocupada ciudad de Málaga, Luis Bolín, responsable de prensa extranjera de la Oficina de Prensa y Propaganda de las Fuerzas Sublevadas, según recogió en su memoria, vio gente cansada y hambrientas, pero no halló vestigio del cañoneo que, según la prensa gubernamental, había realizado la escuadra sublevada sobre los civiles. Eso sí, admitió el uso, a su juicio legítimo, que se había realizado de la fuerza sobre las tropas gubernamentales en retirada y añadió, en cuanto a los refugiados que huían con ellos, nada les habría pasado de haber permanecido en Málaga. Bolín acababa de construir el relato oficial franquista sobre la desbanda que ha justificado durante décadas la actuación criminal de la flota, la aviación y las tropas terrestres sobre la población civil indefensa. Esa versión dista mucho de la que se ha ido averiguando con el tiempo. Sin embargo, frente a esta versión oficial, se preservó la verdad popular, la de la experiencia vital de las víctimas obligadas a callar en público, pero que, como gesto de resistencia, mantuvieron el relato a salvo dentro de la placenta familiar. Acabada la dictadura, estos testimonios han visto la luz gracias al trabajo paciente de algunos historiadores y miembros de las asociaciones memorialistas que han recogido con precisión los lugares y los sucesos que presenciaron. El bombardeo de la flota en las cercanías de Málaga, Torrox, La Herradura y Calahonda. El ametrallamiento de la aviación en Torre del Mar y en la cuesta de Los Caracolillos. Las muertes por agotamiento, hambre y frío. El paso trágico del río Guadalfeo. El terror a ser alcanzados por las columnas de los sublevados. La muestra deja en evidencia que el régimen franquista mintió. Poco a poco, con mucho esfuerzo, pocos medios y ninguna facilidad, los archivos militares de la mano de estos mismos investigadores han ido proporcionando algunos datos. Así, los cuadernos de bitácora del crucero Canarias certifican que el día 7 bombardeó el tramo de costa entre La Herradura y Cerro Bordo. Al día siguiente, su gemelo Baleares hizo lo propio entre Torrox y Motril, disparando 208 proyectiles de 102 milímetros sobre camiones y peatones. La aviación ametralló el día 7 la carretera de Vélez-Málaga a Torrox. El 8 descargó 24 bombas de 10 kilos, con éxito, en la entrada de Motril y otras 24 sobre la ciudad de Adra. El día 10, los FIACR 32 procedentes de Armilla procedieron al ametrallamiento de los fugitivos hacia Almería en el sector de Motril. Y el 12 consumaba el infame bombardeo de los refugiados concentrados en el puerto de Almería. Bolín mintió, al igual que lo hizo sobre la garantía de protección para quienes se quedaron en Málaga. Al menos 4.000 de ellos fueron fusilados. La muestra pretende ser un homenaje y una petición de justicia. Y todo esto lo hacemos para que se sepa que aquí se produjo el mayor crimen de la guerra de España en Andalucía y que sigue impune. El concejal de Cultura, Miguel Ángel Muñoz, incidió en la importancia de conocer todas las versiones de la historia para no caer en los mismos errores. Creo que es una obligación el conocimiento, transmitir el conocimiento. No hablamos de revancha ni de ideología, es simplemente conocer, saber lo que ha pasado. Y una vez que sabemos lo que ha pasado, aprender a convivir con lo que ha pasado. Yo creo que estamos muy equivocados pensando en que el conocimiento, el conocimiento es un trabajo extraordinario. Le doy la enhorabuena a esta asociación porque el conocimiento es una forma de afrontar el futuro a través de la convivencia, afrontar los retos próximos, saber de dónde venimos, qué ha pasado sin ningún tipo de complejo. Creo que ese es el estigma que nos falta por conocernos en malo. Y con ese conocimiento, con eso que ha pasado, aprender a convivir cogió de la mano y dice señores, estas cosas que no se vuelvan a repetir. El investigador Fernando Alcalde resaltó lo complicado de conocer la verdad. La exposición que hoy van a ver aquí ha sido el fruto del trabajo de la asociación prácticamente durante cuatro años. La asociación lleva siete años investigando todo lo que tiene que ver con la desbandada, con este suceso criminal que ocurrió durante la guerra de España y que afectó no solamente a la costa de Granada, sino muy especialmente a esta ciudad, a Motril. No olvidemos que aquí se instaló momentáneamente el frente y era el punto en el que los refugiados que huían por la carretera pensaban que iban a tener el auxilio y donde finalmente iba a acabar el peregrinar que llevaban bajo el fuego del ejército sublevado y sobre todo sobre la aviación italiana y alemana. No fue así, desgraciadamente, pero desde aquí la mayor parte de la población de Motril huyó y eso generó una herida que todavía estamos intentando recuperar. La exposición cuenta con la financiación del Centro Andaluz de Fotografía y el apoyo del Ayuntamiento de Motril. En los documentos no existen esas evidencias. Sin embargo, están los testimonios orales de todas esas víctimas que también José Antonio ha comentado, que lo vivieron y que son capaces de decir en qué día y en qué sitio. Y eso se repite machaconamente. Nosotros creemos que existen testimonios de esto, testimonios gráficos, y en esa labor estamos. Ustedes van a poder ver imágenes que vienen del ICP de Nueva York, de la Agencia de Nueva York, del Archivo Nacional de París, de la Biblioteca Nacional de París, de la Universidad de Hamburgo, de una colección privada en Frankfurt, del Museo de la Resistencia de Viena, algunas imágenes del Archivo Italiano, es decir, que todo esto ha sido recopilado gracias a la ayuda desinteresada de gente que nos ha ido, y cada vez que hacíamos una llamada o poníamos un correo, nos ha estado ayudando durante todos esos años. Alcalde ofreció algunas claves de la muestra que puede visitarse hasta el 29 en Torre Isabel con entrada gratuita. Tiene muchas formas de verla. Está, por supuesto, el hecho histórico que cuenta. Robert Capa y Gerdataro llegan a Almería el día 14 de febrero. Llegan cuando ya ha pasado la mayor parte de los refugiados, ya se han ido de Almería. Pero se conocía muy poco de estas imágenes, que son la tercera serie de fotografías, que ellos bautizaron con el nombre de Front de Málaga. Y que lo que hicieron básicamente fue coger, y ante la imposibilidad de fotografiar nada en Almería, siguieron la marcha de la brigada, dos batallones de la 13ª Brigada Internacional, el batallón Chapayef y posteriormente llegaría el de Arriba Le Mans. Y ellos siguieron la costa y lo fotografiaron. Esas son las imágenes que ustedes van a poder ver aquí.